Como la asamblea convocada allá por el 19 de marzo, decíamos recién, lo había hecho por la preocupación presupuestaria, bueno, con todo esto que te acabo de decir, toda esa situación se agravó mucho más, entonces es que discutimos aquí en el Consejo Superior el mandato de alguna manera que se había definido en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, llegamos a un cuarto intermedio para la semana que viene, el día martes de la semana que viene, el Consejo Superior defina tratando este tema como prioritario porque no terminó de tratarse el orden del día para explicárselo también a la comunidad universitaria, la sesión fue evidentemente demasiado extensa porque nos quedamos sin consejeras y sin consejeros para seguir en la sesión, así que se llegó a un cuarto intermedio para la semana que viene y reitero, la idea es que este tema de la definición de la fecha de la asamblea sea tratado de manera prioritaria. Imagínense ustedes que hoy, a diferencia de marzo, tenemos confirmación de la gravedad de la situación presupuestaria. Nuestra universidad, en el mismo Consejo Superior, definido, decidido la emergencia salarial, la emergencia presupuestaria, ya se viene pronunciando en ese sentido, no solo otra vez digo de pronunciamiento, sino aquí mismo con actos resolutivos. Hoy, habiéndose confirmado todo esto que venimos relatando, que estoy relatando aquí, digamos que la próxima discusión muy, muy importante tiene que ser por el presupuesto. Recordemos que hace dos años que el país no tiene presupuesto de ley, nosotros dependemos de la Administración Pública Nacional, del presupuesto del Estado, venimos con reconducciones de presupuestos anteriores, con toda la discrecionalidad que eso significa y, bueno, con también lo que decías de la forma, con formas de ejecutar el presupuesto y de gobernar por parte del Gobierno Nacional, que es muy discrecional. En una situación así, un presupuesto reconducido, bueno, ya sabemos, tenemos la evidencia de lo que trae aparejado, por lo tanto, la oportunidad es de que la Asamblea Universitaria, en sus órganos colegiados todos reunidos, pueda también discutir el presupuesto para el año que viene, eventualmente encomendar, llevar algún mensaje al Consejo Interuniversitario Nacional, que también se viene pronunciando muy categóricamente sobre la problemática, bueno, ojalá que también se llegue a tiempo para sesionar mientras el Congreso discute el presupuesto 2025.